Mi alma, la gente siempre va a tenerle miedo a lo que no entiende y nos señalan, pero no puedes opinar si no caminas conmigo. El Yeti, no te la bebes conmigo. La verde hacha calma, no pasas hambre conmigo. Ten café y escriba, si te pones mis zapatos entenderás lo que digo. El Yeti no hay de los que ronca, yo soy de los que observa. Picha era full aliento de cerveza y hierba. La gente habla y yo escucho y en verdad te envierdas, o te pudre en una tumba o te pudre en una celda. A los doce ya los chamaquitos pegan a jandial, a los quince ya hay malicia, aprenden a chambiar. A los dieciocho ya no hay madre que lo haga cambiar, el trabajar no deja nada, pero josé al escabial. A la gente pobre siempre hay poca alternativa, predisposición a gravitar a las cosas negativas. Tú me entiendes, las pepas y la cannabisativa afectan el razonamiento, la guerra nunca termina. La historia de nunca acabar en el vecindario, todos los días alguien va preso, todos los días hay novenario. La economía la mueven los kioscos y los usuarios, los menores influencian por la música en la radio. Por eso hago lo que hago y de lo malo me cuido, arriesgándome el billete persigo, escucha bien lo que digo. No puedes opinar si no caminas conmigo, no te la bebes conmigo, no pasas hambre conmigo, si te pones mis zapatos entenderás lo que digo. Me despejo dando vueltas en Bayamón por la Betance, viendo el mundo en cámara lenta desde adentro el lance, el chamaco con promesa que nunca le dan el chance, la ambición y el desespero hoy se riegan como el cáncer. ¿Qué es más fácil? Joderte ocho años estudiando, comprarte un 38 y vivir descontrabando, graduarte con diploma o buscártela joseando, sombrero de qué carajo estamos hablando. En PR dan bachillerato por asesinato, la gente siempre están bajo presión y los maltratos, gobierno está al garete, ya no existe el liderato y me dio casi preso por conspiración y la ley 4. Rendo un blog, me río solo viendo el juego de los Lakers, aquí solo dan trabajo en Burger King y Taco Maker, la calle de apart time con las cortas y allegated y por eso al narcotráfico nadie le baja el breaker. Por eso hago lo que hago y de lo malo me cuido, arriesgándome el billete persigo, escucha bien lo que digo, no puedes opinar si no caminas conmigo, no te la bebes conmigo, no pasas hambre conmigo, si te pones mis zapatos entenderás lo que digo. Ajá, ¿y qué me vas a decir ahora? Que las cosas están como están, por la música, por la droga, porque la gente no quiere ir a la iglesia, chicos, vete pa'l carajo, esto está como está, porque nos tienen la espalda contra la pared, y si tú no puedes echar pa'lante a la buena, es obligado, tú tienes que ensuciar las manos a la mala. Por eso hago lo que hago y de lo malo me cuido, arriesgándome el billete persigo, escucha bien lo que digo, no puedes opinar si no caminas conmigo, no te la bebes conmigo, no pasas hambre conmigo, si te pones mis zapatos entenderás lo que digo. De café y escriba.